Ok, sigo probando y cacharreando Hyperland aquí en Arco Linux y ya tengo entonces, si ingreso con mi usuario y mi contraseña aquí está nuevamente el menú de bienvenida, aquí le doy un quit y aquí no tenía la barra, ah ya la tengo de nuevo ya me aparece nuevamente la barra de Waybar Houston, quit ok, creo que hay un problema no tengo la barra de Waybar estoy con Arco Linux, el entorno de escritorio es Hyperland, el Windows Manager es Way lo que hice fue que le instalé la versión como lo sugirió Lucas instalé la versión Hyperland-Git de AOR y también instalé la versión Waybar de AOR originalmente tenía las versiones que apuntan al repositorio de Arco Linux voy a dejar aquí, aunque es solo ensayo y error el video con lo que hice desde luego que debo cometer muchísimos errores porque no soy experto en Arco Linux pero aquí quedará entonces el resumen o los videos originales con los que hice esta instalación o reinstalación observen aquí nuevamente tengo el menú de bienvenida pero aquí ya no tengo Waybar la barra de aquí arriba entonces 2 y super y enter aquí voy a aumentarlo tenemos el kernel 6.4.7 en el Hewlett Packard ProBook 4.30 G3 y entonces yo di sudo pacman-syu que fue el comando anterior me imagino que ya me va a decir que no hay ningún problema que no hay nada por actualizar es decir, los repositorios o los paquetes de los repositorios oficiales están actualizados pero me faltaba o me falta actualizar los repositorios de AOR que sería con j-syu demonios ok, otro intento de nuevo entonces ok, tengo estos 5 paquetes instalados que pertenecen a Hyperland y yo le di voy a eliminarlos solamente con menos R voy a eliminar este este segundo este de aquí el único que quiero dejar sería este xdg desktop elimino estos 4 paquetes ok, eliminados eliminados y ahora voy a dar un j menos ss Hyperland y lo necesito de AOR gret AOR entonces voy a reinstalar este de aquí sudo no, perdón j-syu ok, por ahora instalo este ok ok e instalo Waybar Gits ok creo que ya ha terminado fue mucho más rápido entonces de nuevo doy un history entonces primero intenté reinstalar estos paquetes que son de Hyperland y de Waybar reinicié y no funcionó y luego eliminé Arco Linux Hyperland Git Arco Linux Hyperland Profile Git Hyperland Dev y Waybar Raya Hyperland Git estos cuatro paquetes los eliminé y luego reinstale con J es decir de AOR instale Hyperland punto raya git y Waybar raya git y vamos ahora si cruzo los dedos vamos a reiniciar mejor vamos a reiniciar mejor es decir borré los paquetes Hyperland de los repositorios de Arco Linux e instale Hyperland pero de repositorios de AOR y también Waybar y aquí está nuevamente la barra de Waybar y aquí está nuevamente la barra de Waybar y acá está nuevamente la barra de Waybar y ahora pan car g so mucho